hola aquí os presento tres gatos himalayas para mucha gente son blancos pero son rojos point todos tienen mascarilla como siamés pero de color crema rojo veis esta suciedad de este gato es pietro pronto va a marchar a su dueño y su dueño me ha pedido hacerle este vídeo como limpiar sus ojos estos machos todos tienen suciedad de su carita de diferentes días este por ejemplo tiene suciedad de tres días veis lo que bueno él no tiene chorros de esos amarillos que le queda amarillado por debajo ahora explicaré por qué esta suciedad este gato pocas veces limpio ojos yo le baño una vez al mes y entonces se quito todo blanqueo y casi una vez al mes y a este este más guarete porque si bebe y también moja barbilla su manera de beber así como un cerdito verdad yo adoro este gato pero él se ensucia más a menudo ojos a este también limpio cada dos días este deja esos chorros que normalmente mucha gente tienen gatos así ahora os enseñaré cómo limpiar cada uno y qué blanco y bonito quedará qué diferentes son tres días y un mes por un mes no es mucho y y este por tres días ojos azules muy sensibles a luz y por esto pasa eso aquí tenemos pietro pietro muy tranquilo está preparado para que yo enseño cómo limpiar sus ojos y os enseñaré productos ya ya lo ha tocado y empieza a estar murmurando primero de todo para empezar hay que preparar hay que preparar ojo yo por ejemplo quito todos esos pelitos que sobresalen encima de ojo porque cuando limpian ojos se les entra en ojos y a veces irritan para esto hay que tener peine si más estrecho mejor por ejemplo yo tengo uno así pero este aún mejor veis diferencia este aún más estrecho y idílico para ojos hay un peine así pequeñito y si no tenéis nada puede ser cardas pero cardas mejor que no haga ningún daño ves él deja hacer de todo así un poquito peináis para delante o con este peine así y entonces todo pedido que sobresale sólo lo que sobresale así lo quitamos y lo mismo hacemos con otro ojito si así primero abro un poquito para ver bueno él casi no tiene porque ese tipo de cosas controla bien después os enseño yo por ejemplo utilizo esta botella es suero es de un litro porque claro yo tengo más de un gato pero si tenéis solo uno puedes utilizar simplemente una pipeta que ven aquí ven cariño entonces aquí tengo serviletas es hacer billetas para secar y tampones si él tiene pequeña suciedad sólo un poquito primero de todo ven aquí sale le pongo dentro de ojo un poquito de suero él ya sabe para ablandar nunca se puede rascar y siempre con dedo y dejar un ratito y otro ojo también así mientras que éste se blanquea yo enseñaré algunos productos por ejemplo en amazon podéis comprar esto eso son serviletas antisépticas hay 100 dentro tal como él tiene poquito se puede simplemente quitar su ciudad con este tipo de servileta así mientras que sitio limpio primero limpiar alrededor de ojo y con dedo así en un sitio solo muevo y ahora otro también pues se quita rápido porque a este gato precisamente no lloran ojos solo suciedad así del día o suciedad así del día o suciedad en patas o hay algunas secreciones de ojos pero no son amarillos en misma casa viven varios gatos y todos tienen diferente grado esto es porque por nariz chato depende como esta lagrimal así hemos limpiado bien vale y con esta servileta importante secar también seco bien sitio así todo comprobar truco es mantener este sitio seco si vais a tener sitio seco no habrá ningunos problemas aquí quedado un poquito más de sucio entonces esto yo cambio sitio por otro lado y limpiaremos un poquito más y limpiaremos un poquito más porque ha quedado alguno puntito ya está otra vez secamos bueno ahora ha quedado un poquito feo amarillado pero ahora veréis como quedará entonces yo he probado varios tipos de cosas esto es blanqueador es un producto americano yo tengo mucho pero yo en misma cajita añado un poquito y de esta manera lo tengo pero es como punto final existen dos tipos de antisépticos a este tipo de gatos para que no lloran ojos hay que poner antiséptico existe uno así pero a mí me gusta más también utilizar producto americano este es mediano este por ejemplo vale 28 euros no este 19 este 28 pero es caja ya donde yo pongo otra cosa y existe una más pequeña que vale 7 euros entonces es principal es antiséptico se puede poner así ven aquí ponte así él ya sabe veis entonces aquí yo le aplico solo entre ojo y un poquito por encima de ojo y ojos no van llorar vale esto caja así si tenéis un gato y compráis una pequeña que vale 7 euros o 8 no lo sé os durará no sé más que un año yo diría vale ahora yo otra vez todo esto seco bien ven aquí no te escapas repasamos peinamos así queda bonito vale y ahora le pondré blanqueador que lo tengo de caja grande puesto en esta caja pequeña y hago con esto con disco de desmaquillaje cerramos bien ojos porque si antiséptico cae en ojo no pasa nada pero si esto entonces le va un poquito picar y lagrimar este blanqueador no sólo seca todo a también de verdad blanquea cada vez que una vez al día si ponéis cada vez pelaje será más blanco quitamos resta por si acaso que no queda nada y ahora veréis de lejos pegamos bien todo eso ya está ya está gato está bien y esto durará bastante días pietro mira aquí pietro sólo mira cuando le pongo un plumero plumero verdad con esto sí que animará no tengo plumero no tengo plumero has visto has visto Mario su dueño se llama Mario y él precisamente me ha pedido que le preparo enseño vídeo para su gato así él va a cuidar yo le diré dónde comprar por ejemplo esto 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 se compra en Amazon podéis tranquilamente comprar por ejemplo no os aconsejo comprar serviletas como tipo de estos porque son sólo estiran su ciudad y no es agradable limpiar limpiar con ellos nunca limpiar con serviletas ni de cocina ni de lavabo de váter nada porque llevan celulosa y gatos lloran aún más por lo tanto conseguir gasas veis yo por ejemplo limpio con este tipo de cosas pequeñitas serviletitas se puede comprar muy barato un rollo muy grande y os durará un montón así nuestro animalito no sé 10 minutos y quedará limpio esto ahora un poquito abajo se secará mejor y pues quedado perfecto verdad ahora os enseñaré gatos con más suciedad y Gracias. Gracias.